Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Mandirina y en el vídeo de hoy vamos a jugar el mundo 3 de este maravilloso Super Mario. Así es que, ¡vamos allá! Cuatro villitas tenemos. ¡Uff! Estamos en el mundo de la nieve y aquí estos monigotes que me tiran cosas me ponen muy nerviosa. Te dejo ir. ¡Cetita! Con la cetita me siento segura. ¡Pum! Vamos allá. ¡Ay! Déjame subir. Esa es. ¡Ay! Me he metido sin querer, amigos. ¡Ay! ¡Tin, tin! ¡Pin! ¡Pin! ¿Aquí hay algo? ¡Esa es! ¡Estrella! ¡Tin, ti, 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 ti! ¡Ah! ¡Os vais a cagar! ¡No te vayas, amigo! ¡Perrillo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para tu casa que te vas! ¡Pum! ¿Aquí hay algo? A ver, es que aquí es darle... Y cuando te suena... ¡Ah! ¡Madre mía! Cuando te suena la flauta, te suena. ¡Pum! 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 ¡Madre mía! Digo, no le doy. Casi me la como, ¿eh? ¡Dame moneditas! ¿Vale? ¡Wow! ¡Ya está! ¡La pasamos! ¡Ahora sí he saltado bien! Pues pasada la primera pantalla del mundo 3. ¡Vamos con la segunda! ¡Esa es! ¡Vidita para mí! ¿Ves? Hay cosas que por muchos años que pasen... Se quedan grabadas. ¡Moneditas! Luego no me acuerdo de lo que comí ayer, pero oye, sí me acordaba de que ahí, siguiendo al personal rápido, daban una vida. ¡Ti-ti-tiri! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-tiri! ¡Wow! ¡Ti-ti-ti-ti-tiri! ¡Uy! 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 Digo, se me para la estrella y me los como. A ver No Fuera de mi vista Pasada No llegué No llegué arribita Pues pasada Pantalla 2 Vamos con la 3 6 de noche Madre mía, es que Ahora dices ¿Quién iba a decir? Hasta luego, ¿Quién iba a decir? Que me iba a ir a la verga Bueno, pues yo Que estaba pensando Que digo, el creador de Super Mario Digo, ¿Quién le iba a decir? Que iba a ser un antes y un después Porque es que, o sea El boom de Super Mario Es que no hay igual ¿Entiendes? No, es que no Por muchos que hagan y tal Es que no puede ser No hay nada tan relevante Como lo que hizo Super Mario En el mundo de las consolas Por muy poco Que te guste el Super Nintendo Tienes que ser Objetivo Vale ¡Ahí va! Marranilla Me hizo pequeño El sube y baja ¡Esa es! Pues nos vamos a la pantalla 4 Y última De este mundo A ver Bowser ¿Qué nos trae? A ver si ya en este castillo Está lo de los caminos Que cuando te ibas por el bueno Sonaba Y cuando te ibas por el malo Que antes he quedado un poco mal Con esa cosa Un momento Eh, bueno Pues así estornudo yo Continuamos El directo, amigos El directo Que no pienso cortarlo Venga Esa es Vámonos Vámonos Ya está aquí el Bowser Ya viene ¡Que viene! Oye, por favor Dejadme saltar Ahí va ¡Uf! Me peinó, eh ¡Corre! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! Madre mía Menos mal que llego grande ¡Uf! A ver esos champis Friends ¡Qué ricos son! Son más grandes que yo, eh Claro, es que soy diminuto ¡Estupendo! Pues dejamos aquí el vídeo de hoy Ya nos hemos pasado el mundo 3 Y os espero en el siguiente vídeo Con el mundo 4 Si os ha gustado Dejadme un like Coméntame cositas Y por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!